Hola, en el día de hoy vamos a hacer una pizza. Los componentes que necesitamos son harina, sal, azúcar, aceite, tomate, agua tibia, queso, levadura y orégano. Vamos a volcar la harina en el fuego. Una vez ya colocada vamos a hacer un huequito. Le vamos a poner la sal, la sal, la sal en el hueco. Luego vamos a poner la levadura ya hecha. Vamos a amasar. Vamos a comenzar a amasar. Y ponemos el aceite también porque si no... Porque si no, la maja se enajuda. Y un poquito de agua tibia. Y ahora comenzamos a amasar. Amasar y amasar y amasar. Con fuerza. Con mucha resistencia y fuerza. Lo puedo. Bueno, ya se está formando la masa. Y hay que amasar más. Hasta que se mezclen todos los componentes. Y si está en el hueco, ponen un poquito de agua tibia. Así que cambiamos de compañera, de chica, porque la otra no tenía fuerza. Así que bueno, se están cambiando para amasar. ¿Cómo ya ven? Como ya ven, ya se está formando la masa. Ya se está formando y se está formando. Hay que gozar mucho la masa más fuerte para que los componentes ya se vayan. Y ya se está formando la masa más fuerte. Ahora hay que dejarla reposar un ratito. Bueno, ya se preparó la masa. Así que ahora vamos a ponerle el aceite en las pizzeras. Hoy vamos a hacer dos pizzas. Bueno, ya ha colocado el aceite. Vamos a dividir la masa en dos partes iguales. Aquí vemos a las chicas repartiendo sus dos partes iguales de su masa. Ahora las partimos en las pizzeras. Ahora colocaremos salsa de tomate. Y la llevaremos al horno. Después de ponerle la salsa de tomate. Ahora vamos a esparcirla. Vamos a esparcirla por toda la masa. Acá vemos a una que le está poniendo más salsa de tomate. ¿Qué? Se le da. Uno, dos, tres. Ahora, como ya dije, la llevaremos al horno. Ya saca el horno, le vamos a poner el queso. Ya saca el horno, le vamos a poner el queso. Ahora lo llevaremos nuevamente al horno. Una vez ya retirada la pizza del horno, hay que ponerle las espécies. Como el orégano y la aceituna. Y pastimos el orégano por toda la pizza. Y luego le vamos a echar más aceitunas. Bueno, ya he hecho las, puesto las aceitunas y el orégano. Vamos a esperar la otra pizza. Pero no, no lo vamos a esperar nada. Lo vamos a comer ya. Y lo último, y lo último. Bueno, lo corto ya, si a... Bueno, acá estamos cortando la pizza. Bueno, el de recién fue un blopper de Carissa. Ahora una salbicheta y a probarla. La bopa. Bueno, estos últimos minutos son de blopper. Yo soy la producción que estoy probando la pizza. Que yo no la hice técnicamente. No pasa el blopper. ¡Más rico! ¿Qué va a ser, Cari? ¿Qué vas a hacer? Ah, vainilla. ¿Vainilla?